Programación del día de hoy, martes 22 de febrero de 2022 de Tigo Sports Bolivia. Empezamos a las 16.00 donde tenemos partido por la Champions League, el Villarreal vs la Juventus. Esto irá por ESPN. Luego tenemos el último campeón, el Chelsea, que va a enfrentar a Lille. A las 16 horas también irá por ESPN 2. A las 18 tenemos Football Mania, que irá por Tigo Sports. A las 18.00 tenemos Copa Libertadores Monagas de Ecuador vs el Everton de Chile. Esto irá por ESPN. Esto será a las 18.00. A las 19 tenemos Tigo Sports Noticias, que irá por Tigo Sports. A las 20.00 Blooming Noticias, que irá por Tigo Sports 2. A las 20.30 tenemos Copa Libertadores Millonarios vs Fluminenses, que irá por ESPN. A las 20.30 tenemos Plaza Colonia vs The Strongest, que irá por ESPN 2. Y a las 22.30 tenemos Laboratorio de Fútbol, que irá por Tigo Sports Noticias. Así que bueno, el día de hoy destacados los partidos de Champions y el debut del Tigre en Copa Libertadores de América. ¡Gracias!